Y el otoño ya está a la vuelta de la esquina y qué mejor compañía Imposibles, ahora ya me enchaca. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, ahora ya hablando del otoño-invierno, que ya viene, ya se nos está acabando el año. Oye, empezar a guardar ya los shorts y shirts, las camisetas, porque eres la experta en moda y quien mejor para hablarnos de lo que viene para esta temporada. Porque nos queremos ver regias como siempre, así que dinos por favor qué viene para este otoño. Bueno, los brillos, para las que les gusta el bling bling, van a estar muy contentos porque los brillos continúan. Vamos a seguir viendo otoño-invierno, el brillo como vemos aquí con suéter, pero la falda con los brillos, este otro vestidito todo de brillos también. O sea, todo lo shiny va a estar in. Exacto, y lo dorado también viene muchísimo. Entonces vemos aquí la ropa de dorado, se va a seguir usando también, pero combinando también los colores brillantes. Vamos a seguir viendo colores, que es bonito en otoño-invierno. De repente la gente cree que ya nos tenemos que vestir todas de negro y café. Todos los días, no. No. Vamos a seguir viendo los colores y como vemos aquí el dorado también, el azul y de todo. Oye, ¿qué me dices? A mí me encantan las faldas, Maxi. Va a regresar también, bueno, más bien se mantiene, porque lo vimos ya en verano y en primavera. Los vestidos Maxi, todos hasta el piso, los vamos a seguir viendo. Y vemos aquí también las flores en el pasado, vimos las flores, se van a usar mucho. Y también vemos este otro estilo, todo rojo, muy elegante, muy sexy, que lo vamos a seguir viendo. Y aquí el de la flor muy grande que vemos, es un detalle que se sigue usando, que se está usando también mucho. Y tenemos aquí otro diseño también, todo Maxi y con botas. O sea, pueden usar las botas y el vestido. Oye, el charol, eso me encanta. Es algo que me gusta, el charol. ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Vamos a estar viendo pantalones de charol, vamos a ver también las botas de charol. Y también que se ve como con los guantes y todo lo que son los pantalones, como vemos aquí de charol rojo. Es que se ve bien loco, como dices tú, y eso me encanta. A mí también, me encanta cómo se ve los brillos, como decíamos. Y combinando, vean aquí los guantes también, que son como de charol, como de plástico, de vinil. Oye, algo que también se ve, Soraya, muy elegante es la piel, que muchas veces nada más lo utilizamos en invierno. Pero, ¿qué me dices? ¿En el otoño es válido? Sí, se va a estar usando también mucho la piel. Y si no quieres usar piel, piel, puedes usar la que es como piel. Exacto. Piel vegana. Exacto. Exacto. Que es plástico prácticamente. No necesariamente que sea. Exacto. Puede ser fake, nadie lo sabe. Exacto. Y puedes ir completamente de piel o puedes llevar la falda aquí con un suetercito y las botas también. O los pantalones. Este estilo de falda me gusta mucho porque tiene más como velito. Y aquí vemos todo completamente de piel. Las chamarras. Las chamarras, el top, los pantalones de pieza, cabeza, vestida de piel también se usa. ¿Los trajes astres se van a llevar en esta temporada? Se siguen usando los trajes astres. A mí me fascinan. Pero también los van a usar como vestiditos. Solamente el saco lo puedes traer completo, como vemos este moradito, muy padre. Y si no, también como el puro saco como vestido. Ah, como con mallas o algo también. Exacto. Oye, y bueno, para todos los que queremos ver los sexys, las transparencias, ¿qué me dices? Las transparencias continúan. También es algo que lo vimos desde primavera, verano, se sigue manteniendo. Lo vamos a ver aquí, un poquito de transparencia en los brazos. Y también este de puro encaje. El encaje con la transparencia se usa muchísimo. Se ve súper sexy. Exacto. Y este otro que vemos acá también del vestidito azul. El famoso citru. Oye, Soraya, muchísimas gracias por estos consejos. Ay, el tiempo se fue rapidísimo. Que te sigan en tus redes sociales para ver más tips de otoño. Sí, en Instagram, Soraya Menchaca, en Facebook y en YouTube. En mi canal ya tenemos, ya somos 100 mil. ¡Felicidades! 100 mil fashionistas, ya la comunidad de fashionistas, ya llegamos a los 100 mil. Gracias, Soraya. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.